Hola a todos chicos y chicas, bienvenidos a mi canal a un nuevo vídeo sobre los nuevos juegos de Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna que filtran nuevos Pokémon y otros contenidos. Dice, algunos usuarios ya han desmenuzado prácticamente todo lo que los nuevos juegos tienen para ofrecer. Aquí se ve a Lunala, a Necrozma y a Solgaleo. Parece que a Lunala le brilla el pecho, pero es por la mano derecha de Necrozma. Y parece que le va a poner la mano encima a Solgaleo para absorberlo y fusionarse. Dice, las versiones digitales de Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna han resultado en una rápida filtración de prácticamente todos los contenidos de los juegos por parte de los dataminers a saber que coño es, ya lo buscaré. Y piratas que ya han encontrado formas de jugar de manera extraoficial. Ah, habrán, estará en la Shoto, estará en la tienda de la DS, bueno de la 3DS y de alguna forma lo habrán sacado, imagino. De forma, de manera extraoficial antes del lanzamiento previsto para el 17 de noviembre es necesario recalcar que prácticamente todos los detalles ofrecidos a continuación pueden ser considerados spoilers para aquellos que deseen descubrir los contenidos por sí mismos. Dicho esto, aparecerá, bueno, las filtraciones se pueden ver aquí, luego las veremos. Aparecerá un nuevo Pokémon singular llamado Zerahora, entonces no es un Ultraente, supongo, porque si es un nuevo Pokémon singular es tipo Mewtwo, pues así. De tipo eléctrico, con buenas estadísticas de ataque y velocidad. También hay novedades en torno a los Ultraentes, el V Viscoso se llama en realidad Poipole y es de tipo Veneno Puro. Evoluciona a Naganadel, que también es, que evoluciona a Naganadel, que también es tipo Dragón. El V evoluciona cuando, Poipole evoluciona a Naganadel, cuando aprende Pulso Dragón, 53. El V bloque se llama Sacataca, es Tacataca, bueno, pues el Tacataca del Abuelo, ya tiene el mote, Tacataca Abuelo. Mientras que el V explosivo recibe el nombre de Blasephalon. Tiene un falo enorme, ¿verdad? Tiene un falo descomunado. Necrozma, el Ultraente que da forma a la historia del juego, no solo recibe las formas alternativas a las del Alba y Melena Crepuscular, sino que estas a su vez ganan una Mega Evolución. Madre mía, madre mía. O sea, se fusiona con estos dos y encima Mega Evoluciona. ¿Qué pasa? ¿Que las estadísticas van a ser nivel 1000? Madre mía. A ver, ganan una Mega Evolución única bajo el nombre de Ultra Necrozma, siendo el Pokémon con mejor suma. Coño, no va a ser el Pokémon con mejor suma. Se fusiona con dos legendarios, que ya pasó en Blanco y Negro 2, el Kiuren con el Resina con el Cegro. Imaginaos que esos dos, que, o sea, que Kiuren en Blanco y Kiuren en Negro, Mega Evoluciona. ¡Puff! ¡Puff! ¡Madre mía! Que es aún fumada. Yo, lo que se han tomado esta gente, esta mierda la quiero yo, ¿eh? Esta mierda es buena, porque te da, todo es posible. Con la mierda que se han tomado, todo es posible. Impresionante. Vamos, vamos a seguir. Siendo el Pokémon con mejor suma de estadísticas, base de la franquicia N, de la franquicia. Punto. En total, la Pokédena Nacional no está presente en los juegos. Asciende hasta las 807 especies. Yo creía que había 821 Pokémon. No sé. No sé, después miraré el número total de Pokémon. Además, hay 6 nuevos Cristales Z para Mimikyu, que ya os adelanté el tráiler. Por cierto, voy a hablar un segundito sobre el tráiler. Para que no afectara el Copyright, le di la vuelta. Es decir, efecto espejo. Porque ya lo subí antes y me he blocado a nivel mundial. El Copyright, no sé cómo, no sé cuánto. Y digo, mira, le doy la vuelta. Hay veces que lo he podido subir bien, pero esta vez no ha pasado. Para Mimikyu, que ya os lo enseñé. Lick and Rock, que también se enseñó. Cómo, que todo el mundo sabe. Solgaleo, Lunala y Ultra Necrozma. Creo que el de Solgaleo y Lunala lo enseñé. Así como dos nuevos movimientos y una nueva habilidad de momento. Una nueva habilidad. De momento también se han encontrado nuevos detalles sobre la historia que preferimos no recoger aquí. Vale. Después de todo esto, vamos aquí. He estado echando un vistazo. Muy bien, muy bonito. Filtraciones. Un segundete, que quiero hacer una cosita. A ver si no se va a mierda. Se ve todo, ¿verdad? Yo creo que se ve todo. Si no es para hacerlo. Bueno, si no se ve, es que tampoco lo he probado. Aquí esto es post-gain. Esto es después del juego. No puedo hacer más. Y la poqués, pues, un poquito... No sé yo qué... No sé. Es que si no... Es que si no, no... Bueno, lo pongo en la descripción y lo miráis vosotros, ¿de acuerdo? Es que hay cosas que si... Que debido al programa... Un segundo, a ver. Voy a hacer una cosa. Ahí. No, coño. Ahí, ¿no? A ver. Y ahora acá. A ver. Esto. Claro, es que si esto está en medio... No puedo verlo. Voy a intentar coger todo lo que pueda. Todo lo que pueda. Y esto, pues, aceptar. Lo vamos a hacer grandecito. Madre mía. Ya se ve todo, ¿verdad? Yo creo que ya se ve todo bien. Lo he hecho para que podamos coger hasta aquí. Pero vamos, que podría haber cogido este pequeño borde blanco para... Para poder aprovecharlo. De hecho, creo que se ve algo que está negro, ¿verdad? Editor. Pues lo pongo así encima. Y ya está. Es que no sé yo si está bien. Si se puede aprovechar un poco más. Si mira, se aprovecha un poco más. Es que no sé si poner este borde blanco al lado. Si comérmelo y ya está. Porque si entonces aparece el programa... Ya está. En fin. Lo pongo en chiquita. Bueno. Las filtraciones, ¿de acuerdo? A partir de aquí ya soy responsable de lo que sea. Esto es lo de Let's Snooker Forever. Es un nuevo movimiento de Zeta. De Mimikyu. Que es un manta amistosa. Tipo Hada. Físico con daño. Con 190 de daño. Mimikyu yo creo que es un Pokémon atacante físico. Con cuchillada. Filagarras. Garra hombría. Garantoña. Y eso. Yo creo que va... Yo creo que tiene que ser firme. Bueno. Físico. Neuroforce. Nueva habilidad que potencia los ataques super efectivos. Nueva habilidad. Seguramente en español tendrá otro nombre. Plasma Fizz. Un nuevo movimiento que aprende Ceraora. Ataca con puños eléctricos. Y convierte otros movimientos de tipo normal en eléctrico. O sea. Siempre va a hacer daño por Stabs. Porque es de tipo eléctrico. Recordemos que aquí era tipo eléctrico. ¿No? Sí. He cambiado. He tenido que cambiar porque si no no se veía. A veces ahora es de tipo eléctrico. Es un nuevo Pokémon singular. En el momento. Esos son los movimientos y las habilidades. Ahora. Detalles de los combates de la historia. Está muy bien organizado. Los Cajunas siguen siendo los mismos. No hay ningún cambio. Nuevos Pokémon dominantes. Esos son los Pokémon enormes. Los grandes. Los que se envolvían en un aura especial. Marowat. Araquani. Togedemaru. Y Rinbonbi. Creo que Marowat sustituye a... Al Salastre. Araquani sustituye al Wishi. Al Wishiwashi. El Togedemaru sustituye a Bikabol. No hay puta idea. Rinbonbi. Yo creo. Marowat. Yo recuerdo que aparecía en el monte Kalawai. O me lo estoy inventando. Pero tenías que ver el baile que hacía. Y saber cuál era lo incorrecto. Y el Pokémon dominante creo que era Salastre. Creo. Araquani. Era el Stank que tenías que ir hasta el final. Y derrotar a un Wishiwashi. Con forma banco. Togedemaru. No me acuerdo. La prueba no sé cuál era. No sé. Pero Rinbonbi. Era... Yo creo que va a ser en el bosque. Va a ser en el bosque. Y en vez de enfrentarnos al Durantis Gigante. Sí. Durantis Gigante. La Avanti Religiosa. Nos enfrentaremos a un Rinbonbi. Togedemaru. No sé. Todo esto son especulaciones. Lo único que sabemos son los nuevos Pokémon dominantes. Tilo. Es el campeón de Alola. O sea. Que aquí ya hay Liga Pokémon. Aquí ya hay Liga Pokémon. No se está construyendo. Entonces hay Liga Pokémon. Perfecto. Es como una secuela. Años más tarde. Pero claro. Nos tendríamos que enfrentar a nosotros mismos. Pero no podemos. O sí. En Pokémon Oro, Plata y Cristal. Nos enfrentamos a nuestro Jogantyb. El de Rojo, Azul y Amarillo. Puedes obtener un Pikachu con Surf. Ah no. Bueno. Con Surf en el juego. Vale. A Surfear. ¿Para qué queremos un Mantis si tenemos a un Pikachu? Elite Cuadro. Lario. El ayudante del Softbox. Reemplaza a Ala. Vale. Pues nada. O sea. El ayudante de Sophocles. Parece un griego antiguo. Reemplaza a Ala. O sea. Lario. O sea. Lala. Ala se va. Y viene Lario. Viene Hilario. ¿No? No. Hilario. 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 Es que joder con los nombres. Pikachu Sur. Ya lo hemos dicho. Y me he saltado otro renglón. Por lo del campeón de Lola. Al final Gladio. No es Gladio. Simplemente. Sin la N. A lo mejor yo lo he estado viendo mal todos estos meses que he estado jugando. Al final Gladio se va en lugar de Lili. Lusamine sigue saludable. Y yo en serio. No me suena ningún nombre. Es que yo creo que vienen en inglés. Lusamine. Tengo que suponer que será Samina. ¿No? La madre de estos dos. Gladio se va. Se queda Lili. En Pokémon Sol y Luna se iba Lili a canto. Con la madre creo que era. Lili está presente después del juego. Para el episodio del Rainbow Rocket. Del Rocket Arcoiris. Del cohete Arcoiris. Aunque todavía no sabemos si después de este se va. Si se va el hermano. ¿Para qué se va a Lili? Los legendarios. De regiones anteriores. No tienen. He bloqueado. El variocolor. No tienen variocolor. Bloqueado. Excepto Cigarda. Bueno Cigarda. Que si tiene bloqueado. El Cigarda variocolor. Los nuevos ultraentes. No tienen. No. Es que. No es más fácil. No decir. Los nuevos ultraentes. Pueden ser variocolores. No. O no tienen bloqueado Shinilop. No tienen bloqueado el variocolor. Además si lo tuvieran bloqueado. No creo. No sé que hace esto aquí. Si lo pongo. A ver. Ah bueno. Casi. 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 Aquí tenemos esto. Luego tenemos. Ana Gravel. La liga. O sea. Todos los Pokémon. Que no se ve la mierda. Porque no se ve la mierda. Entonces voy a tener que cortar. Ultra Necrozma. Sí. Ultra Necrozma. Solgaleo y Lunala. Este es el gato ese. El Tarae. Este es. Pues. Polipoe. Este es otra vez. El gato en variocolor. Creo. Este es el gato en variocolor. Que parece un Mewtwo cabreado. Y este es. Ultra. No sé qué. Ultra Necrozma. Pero vamos. Más detalles. La aplicación es de abajo. Básicamente toda la de. La nueva Pokédezda Lola. Básicamente toda la Sol. Y Luna con las siguientes adiciones. Vemos. Vemos un Ekans. Yo creo que. Aquí está. Ekans. Familia. Es decir. Este. Se mete. Ekans. Y Arbok. Así. Sil. Familia. Yung. Sil y Yung. Líquiton. Familia. Líquiton y líquiliqui. Mr. Main. Familia. Mr. Main. O sea. Main Junior y Mr. Main. Además. Se tendría que ver aquí. ¿No? A ver. ¿Dónde está la cuarta generación? Aquí. ¿Veis? A ver. Un segundo. Quiero. Mr. Ah, no. Jinx. Jinx. A ver. A ver. La cuarta. Miloti. Vale. Salve. Es que no encuentro. Ah. Aquí está Main Junior. No sé si lo veréis. No. Esta es la quinta. Aquí. Aquí. Aquí está Main Junior. Bosley. Happiny. Y etc. No. Tío. No. Para moverme. Vale. Jinx. Familia. Omanai. Omanai. Yomastar. Kabuto. Kabuto. Kutkut Nocturl. Natusatu. Painkon. Fortes. Taspard no tiene munción. Haircross. ¿Qué familia va a tener haircross? Mega haircross. Apo. Nain. Bipom. Remore. Octillery. Mantique. Vale. Este tiene un poco más. No. Tampoco tiene mucho sentido. Está Mantis. Nada más. Hundur. Hundur. Bueno. Sí. Hundur. Larvitar. Electrae. Se vieron. Se vieron en el trailer. Yo creo que se va a ver. Luego. Corfis no se vio. Baltoy tampoco. Tropius también se vio en el trailer. Clamper se sabe. Vanskulin también. Scraggy. Straft. Bueno. Clamper. Gorebis. Huntel. Valtoy con Claydol. Corfis con Claydol. Larvitar. Pupitar. Tiranitar. Juntur. Juntur. Larvitar. Yo creo que estos Pokémon se conocen mucho porque son muy usados. Scraggy. Scrafty. Zorua. Que también se vio. Nertales. Minchino. Chinchino. Freelish. Jellisen. Elgen. La evolución de Elgen. No me acuerdo como es. Elgen. Ni puta idea. El cerebro ese. Minfu. Minxiao. No. Biji. Biji no sé qué. Empezaba con B. Ay. Madre mía. Son 22 Pokémon nuevos, ¿no? Son. No sé cuántos Pokémon nuevos añaden. A ver. Freelish. Elgen. Grudigon. Golem. Y Golur. Pineward. Y Bishar. Larvesta. Que se vio en el trailer. Lidleo. Lidleo. Ah. El. Es que confundo Lidleo con Lidle. El. El león de fuego. Fulfru. Florgers. Inkey. Y Magamar. Florgers. Florgers, tío. Y Flambebé. Supongo que será Flambebé. Florgers tiene. No. Florgers no. Florgers no tiene, ¿no? Un segundo. No quiero, tío. Florgers, 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 florgers. Florgers, ¿dónde? A ver. No, este es de. A ver, estos son los nuevos. Decido hay. Entonces tiene que estar por aquí. No. No sé yo si Florgers, si clave ve evolucionada a Florgers al final. No me acuerdo. No me acuerdo. Bueno, supongo que sí. Si me pone aquí que hay familia. Porque los que no tienen evolución están solo. El Florgers, drudigon, tropius, clave, basculing, dance bar. Y no sé qué más. Inkey family, Scare. Este es el otro dragón veneno. Cloucher y Cloucher. A ver, la Mangosta, el Tiroin, la Maura, Jalucha. No tiene evolución. Dedenne no tiene evolución. Y Noibat, sí tiene. Ah, sí. Ah, Noibat, sí. La evolución es Noibat. Bueno. Todos estos Pokémon. Nuevos detalles de Ultra Necrozma. Este es de tipo psíquico dragón. Su stat es mayor que el de Arkeo. Su ataque y ataque especial son ridículamente altos. O sea, son ridículamente altos. Se descojonan. Te hace así, pop, pop. Y te destruye. Filtración. No hay boquetes nacional. Hay como en Ultra Sol y Ultra Luna. No sé por qué. Cantonia Gin. Hay un nuevo edificio en Alola. Que se llama Cantonia Gin. Aparentemente es una recreación del gimnasio eléctrico de Ciudad Carmin. Incluso te entrega una medalla réplica. Una medalla al final. Es una réplica. O sea, que no tiene valor. Zerahora Shinny. Obre de color. Es este. No hay nuevas formas a Lolas. No hay despedidos de ver un Paras o un Velsprao. O un Velsprao o un Odish. Odish, Velsprao y la Sebulgen. Listo. De los nuevos cristales Zeta. Mimikyu Zeta. Lican. Se conoció gracias al trailer del 10 de noviembre. Creo que era el 10 de noviembre. Sí. Licanium Zeta. Comunium Zeta. Solicanium Zeta. Lunalium Zeta. Y Ultranecrodium Zeta. Me encanta Ultranecrodium. Es como... Es el ultracristal. Es el cristal que revienta los cristales. Nuevos. Filtración. Pokédeo Nacional. Vale. Poipole. El... Héroe Viscoso. Naganadel. Evolución del anterior. Estakataka. Y yo si es que no me lo creo, tío. Estakataka. El muro, tío. Blacefalón. El payaso. Es que... Es que ya... Es que ya están bautizados, tío. Están bautizados. Será ahora. Singular de abajo. O sea. El de abajo del todo. Este es el info de Poipole y Naganadel. Los ultralentes morados mencionados en la filtración 2 son Poipole y Naganadel. Poipole es de tipo veneno puro, que es este. Al subir de nivel con pulso dragón aprendiendo evoluciona Naganadel. Veneno dragón. Filtración de la música. El resto de canciones pueden controlar. Bueno, vamos a dejarlo por el copyright. No creo que por una música me quiten el copyright. Y si hay copyright, pues tendré que quitar la música. Y ya está. Y Zero Hora es el nuevo Pokémon singular de tipo eléctrico puro. Estad más altos y velocidad a base de 600. No sé que... Ah, filtración de nuevos ultralentes, ¿no? Ah, bueno, esto es una filtración de los dos nuevos ultralentes. Es mentira, son tres. Uno, dos y tres, aunque este tenga evolución. En mayor resolución, para apreciarnos mejor, parece que el más accidente ultralente tiene una nueva forma y el último sería otro nuevo. O ultralente. Otro nuevo Pokémon ultralente. ¿Qué es este? Claro. Dos ultralentes. O sea, para... Parece... Es que aquí dice dos nuevos ultralentes. Y son tres. El UE es muro, el UE es payaso y el UE es viscoso. Y tiene una nueva forma y el último sería otro nuevo Pokémon ultralente, que es este. Ultra Necrozma. Per imagen. Nos tenemos que ir a Twitter. No quiero ir más a Twitter. Ay, espera, 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 espera. Nueva forma de Necrozma. La vamos a ver, seguro que sí. Solo tenemos que... Nada, tío. Y ya está. Y ya está. Todo esto es lo que se ha filtrado de Pokémon Ultra Sol y Ultraluna. Y nada, podéis... Pondré el enlace en la descripción para que podáis ir a esta página y descargaros la imagen. A mí lo que me sorprende es que hay varios Pokémon que tienen como varios colores. A ver, por ejemplo. O tú no. Garchon. No sé si lo veis aquí. Pero tiene... Es que Mega Garchon son estos dos al final. Pero hay uno, dos, tres y cuatro Garchon. ¿Qué pasa? Que van a hacer distinción entre Garchon, macho, variocolor. Garchon, hembra, variocolor. De ahí ya tendríamos cuatro Garchon. Garchon, macho, normal. Garcho, garchon, hembra, normal. Y luego los dos variocolores. Ya serían cuatro. De ahí podíamos tener cuatro. Y ya de Furfree no quiero ni saber nada. Maggiarna también tiene bastantes, bastantes variocolor. Pero no lo podéis ver. No puedo darle para abajo la imagen. La puedo descargar. La puedo compartir. Esto es el que... ¡Ah, amigo mío mío! ¿Por qué no va? ¿Por qué no va? Ah, vale. ¿Veis? Uno, dos, tres... Bueno, no vais a saber más. Loddy está cortado por la mitad. Aunque no lo veis. Es que me ha hecho un trogo. Bueno, y esto ha sido todo por el momento. Si hubiera más información. Yo sé que se han filtrado los movimientos de los ultraentes. El payaso. Y el Nagrabel con el tutorial por el momento. Por nivel. También de los tapus. Pero bueno. Eso viene muy bien. Pero siempre podéis ir a Wikipedia. A ver. Creo que... ¿Qué se dice así, no? Wikipedia. Ah, no. Wikidex. Wikidex, ¿verdad? Wikidex, ¿no? La enciclopedia de Pokémon. Yo qué sé. A ver. Ponéis. Yo qué sé. Buscáis. Yo qué sé. Yo qué sé. ¿Tapoco? Sí que sí. Bueno, tenéis anime, videojuegos, manga, el TCG. ¿Veis? Y tenéis... O sea, aquí tenéis mucha información. O sea, ya... O sea, yo qué sé. Aquí se me ha olvidado poner una A. Tapu Koko. Vale. Lo escribís. Y nos salen muchísimas cosas. Pues nosotros... Incluso el Tapu Koko del anime. O el videojuego es el que... A nosotros nos interesa. Por lo menos... O sea, es que a mí, pues... Ya tenéis aquí, pues... Sus descripciones y los eventos que ha habido de varios colores en Europa, América, Fompón, Japón, Corea... Los movimientos por nivel, las MTI y los movimientos ocultos. Movimientos ocultos. Me hace gracia. Porque creo que no hay ninguno, ¿verdad? Las estadísticas de combate con naturaleza desfavorable, neutra, favorable... Los... No, aquí no aparece detrás. El primer capítulo donde aparece... Un par de imágenes... En otros idiomas... Y con todos los Pokémon. ¿De acuerdo? Que no es que... ¿Eh? Hay gente que prefiere otra. Pero bueno, yo prefiero esto en español. Mi nivel de inglés no es muy bueno. Pero bueno. Y bueno, ahora sí me despido. Si os ha gustado el vídeo, darle ahí un me gusta todo fuerte. Un comentario ayuda muchísimo. Suscribiros al canal si no estáis. Seguidme... Bueno, espérate. Se me ha olvidado algo más. Compartid el vídeo con vuestros amigos, amigas. WhatsApp, línea, Telegram, Facebook, Twitter, etc. Cualquier lado. Y seguidme en las redes sociales. Twitter, tour, Instagram, Facebook. Y si queréis ayudar al canal, tenéis el patro. Yo os lo agradecería muchísimo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.